Si no sabe qué cocinar el día de hoy, aquí le comparto un arroz blanco con vegetales que le sale económico y muy sabroso para preparar. Bienvenidos sean todos a Come Rico con Mena, donde hay comida casera práctica cuando tiene poco tiempo. Estos ingredientes son muy fáciles de encontrar. Aquí tengo dos tazas de arroz, cuatro huevos grandes, vegetales congelados de su preferencia, cebollines frescos, sal, aceite de oliva y también áminos que es similar a la salsa soya. Empecemos el procedimiento. Aquí tengo tres cucharadas de aceite y unos cebollines partidos. Estaremos revolviendo bien estos huevos para que le queden bien sabrosos y los dejaremos cocinar muy bien. Estaremos preparando todo este platillo en una sola cacerola porque usted sabe uno viene de trabajar y no tiene mucho tiempo. Le agregaremos un poquito de sal al gusto. Después que ya estén bastante cocinados, lo vamos a asegurar que no se nos vayan a recocer y los estaremos poniendo en un ladito. Fíjese le cuento que este platillo es bastante sencillito y le sale bien económico y tiene bastante nutrición. Es por eso que humildemente yo se lo comparto. Como puede ver estoy apartando el huevo y le pondré aproximadamente otras dos cucharadas de aceite de su preferencia. Estaremos agregando lo que son los vegetales. Aquí tengo una taza y media de vegetales que son congelados. Estos ya vienen partidos y son facilitos de encontrar y que no le dura mucho tiempo para cocinarse. Por eso este platillo se lo estoy compartiendo porque no tengo mucho tiempo y lo que sí tengo es mucha hambre. Después de aproximadamente unos tres minutos estos vegetales estarán al punto sin quedar recocidos. Así de sencillito está quedando esta rica comida. Y aquí tengo dos tazas de arroz que ya las tenía cocinadas y esto le dará un toque especial a este arroz con vegetales. Así de sencillito ya le está quedando esta rica comidita. Y lo que estaremos haciendo es que lo revolvemos muy bien para que todos los ingredientes se integren fácilmente. Mire que ricura, tanto sabor que está en un solo platillo. Ya en este momento le estaremos poniendo en otras palabras la salsa soya. Yo uso aminos, le llamamos aquí en los Estados Unidos. Es una opción bastante saludable con menos sal, pero que al final le da ese toque casero único y un rico sabor inolvidable. Y ahora no podía faltar los cebollines frescos. Esto se lo ponemos al final para que no le queden recocidos. Aquí solamente verifica de sabor y lo deja como más prefiera. Así de sencillito usted tendrá este platillo rico de arroz con vegetales que le gustará muchísimo. También le pido que me regale un like, comparta el video y llegamos a más familia en este canal de Comerico Conmena. Y también coménteme si usted lo ha preparado y cómo le gusta a usted el arroz. Como siempre una pizca de amor en cada receta. Nos vemos en el próximo video. Que tenga bendecido día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!